Pero vestidos sencillitos, mira, y van a ver puntos siguientes. Y las blusas, y las blusas, ¿sabes? Ahí está, ahí está. El próximo año me voy a poner a hacer cortes baratos. Voy a comprar tela de clozada de 50, 25 centavos. Que pague uno, uno, quince de costura. Y me los voy a poner a vender ya a tres por diez, a cinco dólares y seis dólares los vestidos. Como le hace, como le hace... Si nombre es. Esta mujer, la mujer. Como le hace la mujer. Ella me ha dicho, y no creo que me haya mentido, que se llegaba a sacar hasta tres mil dólares en un fin de semana. El puro sábado. El puro sábado nomás. Entonces yo no creo que por no levantarte a las una o dos de la mañana, dejes ir a ese volumen de feria. Es feria, como quiera. No es ser ambicioso. Es prepararte para que el día que tengas las vacas gordas, para las vacas flacas. Es todo. Ya, pues, ya.